Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es llano el amor Es llano el amor Que ese día puede ser Cuando menos piensas Es llano el amor